Vinieron a la iglesia para que sea fortalecida con la gracia del Señor su voluntad de contraer matrimonio ante mí, que he sido delegado por el obispo de la iglesia y ante la comunidad aquí reunida. ¿En qué momento es que dicen que se ponga este matrimonio que hable ahora en la calle para siempre? Cristo ya los consagró. Eso ya no lo dicen ni siquiera. ¿No? ¿Qué va? Eso ya no se usa. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú quieres oponer matrimonio para algo? ¿Tú sabes alguna razón? Es que esa parte siempre me ha emocionado tanto. Con un sacramento peculiar. Para asumir la mutua y perfecta fidelidad y cumplir las demás responsabilidades del matrimonio, por lo tanto, delante de la iglesia les pregunto acerca de su determinación y propósito. ¿Cómo es su deseo unirse en matrimonio? Por favor, unan sus manos derechas. Pueden dar su consentimiento. Yo, Lorenzo, te tomo a ti, Dani, como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte por el resto de mis días. Yo, Dani, te tomo a ti, Lorenzo, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lorenzo, ¿aceptas a Dani como tu esposa? Of course. Claro que sí, padre, claro. Claro, qué pena voy a decir algo. Lo que pasa es que yo tuve que hacer muchas cosas para ver a mi princesa aquí, así, para casarse conmigo. ¿Cómo le va a salir con un no, cierto? No, no, hágale más bien rápido que esto, ¿y qué me caso? Ante la premura del novio, Dani, ¿aceptas a Lorenzo como tu esposa? Sí, acepto, padre. Bien, como ya han dado su consentimiento ante sus familiares, sus amigos y la iglesia, lo que Dios ha unido, que el hombre no los separe. Que así sea. Que así sea. ¿Los anillos? Anillos, mamita. Sí. Señor, bendice estos anillos que nosotros bendecimos en tu nombre. Que quienes los usen hagan siempre tu voluntad. y recuérdales que este es el símbolo del amor. Puede ponerle el anillo. Dani, recibe este anillo como signo de mi amor. Lorenzo, recibe este anillo como signo del amor. Yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Foto con el padre! ¡Foto con el padre!